Música Muy buenas gente, bueno bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Hoy os voy a dar algunos consejillos para avanzar más rápido en algunas misiones Y en particular en las que me han salido ahora mismo Porque es que, veis estas nodas de juego con calidad común, juego con calidad especial Estas en las que te piden que juegues un X número de veces con cartas comunes y con cartas especiales Entonces, habitualmente pues dices, a ver, 60 cartas comunes y 60 especiales son bastantes No son tantas partidas luego en verdad Pero depende del mazo que elijáis podéis tardar más o menos en conseguir la misión, ¿no? Entonces, cartas comunes al final, claro, tú puedes pensar y dices Bueno, pues mira, me voy a hacer un mazo de gigante noble con bárbaros de élite y demás y voy a reventar Bueno, pues creo que lo más adecuado es justamente lo contrario Hacerte mazos que sean muy baratos y que tengan una rotación muy alta Este mazo tiene 4 cartas que son comunes y 4 cartas que son especiales A mí me gusta más cambiar el cañón por el tornado Pero el tornado es una carta épica, entonces ya no funciona igual Y aquí, en lugar de los duendes, lo suyo es llevar los esqueletitos de 1 Que cuentan también como carta común El problema es que ahora hay mucha gente que está jugando el cementerio Con lo cual son mejores los duendes dado que aguantan varios golpecitos del veneno, ¿no? Entonces, vamos a tratar de conseguir estas misiones de manera, de forma rápida ¿Vale? Para que veáis exactamente de lo que estoy hablando Porque la idea es tener un mazo con rotación muy alta Ya os digo que, bueno, lo de las misiones, lo estoy leyendo en comentarios Y también a mí, en cierto modo, me ha decepcionado bastante ¿No? Porque yo cuando tenía la developer build Pues hombre, ya sabía que los tiempos iban a ser mucho más pequeñitos Es decir, que en la developer build me ponían que las cosas iban a tardar Oye, ¿el espíritu ese sale o cómo? Estoy habiendo muchos problemas con... Que he salido de la actualización con el iOS Bueno, espíritu de hielo por lo menos me ha servido de algo Decía que en la developer build nosotros teníamos que las misiones se regeneraban Prácticamente cada dos horas, cada tres horas, cada cuatro horas Y digo, bueno, yo ya sé que en el juego... Oye, el zap, tío, o sea, si las cosas salen... ¿Con un segundo de retraso? Pero claro, en la realidad resulta que no Que aquí nos están poniendo que prácticamente tienes una misión cada 24 horas Entonces, claro, eso es un poquito rollo Porque, hombre, no es lo mismo Vale, aquí me juega el tronco Vamos a jugar aquí un cañoncito Ese zap es muy bueno Duendes al nivel 13 A uno lo distraigo, al menos Vale Voy a lo que me faltaba A uno lo distraigo y... No sé si voy a tener el elixir para tirar... Para aprovecharlo, sí, lo podemos aprovechar Vale, ese monta está tocado Así que lo vamos a dejar de momento Luego más adelante ya podemos hacer combinaciones de tirar el monta con el... Con la bola, etcétera Pero, ¿veis lo que os digo, no? Que al final yo estoy tirando muchísimas unidades Mi mazo es de ciclado muy rápido Y, claro, eso me permite, pues, luego tener... Claro, ahora el tipo este... Vale Vamos a meter aquí un bolazo de fuego para que... Quitarnos de en medio esos esbirros El gigante noble que ya ha pasado Y aquí sí que atacamos Tenía que haber tirado esto un poquito más hacia el lateral Pero bueno Uno, dos... Ahí tiramos el zap ¿Llegará a dar un golpe? Yo creo que sí Pues no Aquí los esbirros estos han molestado bastante Vale, ahora que tira la bola de fuego Voy a tirar el montasolito Uy, me ha cambiado de lado a la... A la mosquetera Un golpe Dos golpes La mosquetera No va a llegar a pegar a la torre Escucha, ya que me lo hagas tantas veces seguidas Ya no, eh Uno Dos Vamos a tirar esto aquí He fallado con el... Con el noble No me lo puedo creer Vale, vale Ahí está, ahí está Bola de fuego No puede ser, tío No puede ser que empiece mi vídeo Perriendo contra un maldito gigante noble Ay... Vale No pasa nada porque lo que me interesa es avanzar en la misión Y fijaos que de una sola partida De una sola partida hemos hecho ya un tercio O sea que básicamente en tres partidas lo vamos a hacer Ahora, eso sí Estamos todavía muy al comienzo de la temporada Así que me da un poco más igual ganar o perder Pero, eh... Como a todo el mundo Le molesta perder y prefiere ganar Cañón También he puesto el zap Porque... Porque ahora hay mucho... Hay mucho murciélago Y... E igual Debería haber cambiado Este montapurcos me va a hacer muchísima pupa Y ese monta me ha hecho bastante daño No sé si... No, no voy a salir antes De la mosquetera Ah, muchísimo daño A ver, dos golpes No, tampoco hay que... Hay que volverse loco Pero... Pero bueno, pues hombre Ya es daño Vale, ahora sí que tenemos una buena ocasión de... De hacer un contraataque Voy a meter el Espiritu de Hielo Zap Zap solo ha llegado para matar a uno Lo había tirado hace bastante, eh Bueno, un golpe Aquí nos llevamos La arquera que no pegue Arquera es mejor que mosquetera Bueno Las puedo matar con un bolazo de fuego también Depende de donde las tiren Vamos a esperar a ver si... A ver si es el que plantea el ataque primero Y a partir de ahí Ya vamos construyendo Nuestra piquiña ofensiva Salimos con esto aquí Vale Muy buena bola Bueno, es que esperaba que el... Quería que el Montas hubiera saltado por el... Llega tarde El cañón no Vale Aquí sí que tenemos una buena... Un buen ataque Esa bola de fuego es buenísima Y esto Le va a salir bastante caro Porque la mosquetera todavía pega una vez más No tiene elixir Volvemos de nuevo al ataque Rotamos la bola de fuego Y ese Monta... Ese Monta pega Y es partida Pues esto teníamos una... Un... No era exactamente un Mirror Match Pero sí que era más o menos el mismo... El mismo rollo, ¿no? Porque... Mira, ya estamos... Casi en 40, ¿no? O sea, sería... Casi vamos a 20 por partida, ¿no? Eh... Que digo, esta no era exactamente un Mirror Match Pero era casi, casi, ¿no? Porque... Los dos... Teníamos más o menos lo mismo, ¿no? Él tenía caballero en lugar de golem de hielo Yo... Tenía arqueras en lugar de bosquetera Al final... En costo de elixir era prácticamente... Era prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a salir... Bueno, muy buen tornado Y... Esto se nos complica bastante porque... Se nos complica bastante porque... A ver... Una vez que te activan la Torre del Rey El... El monta... Si quiere, no vuelve a tocar la Torre Lo único que ahora no tiene el tornado activo Ha tenido que ciclar antes los Bárbaros Y bueno, pues a mí me ha dado tiempo A poder matarlos, básicamente Ha estado... Ha gastado ahí 8 delixir, ¿eh? En pararme mi ataque Y ese Barbarito que no va a llegar Vale... Él ahora está ahorrando para volver a tirar el cementerio Vamos a tirar eso ahí Uf... Vale, vamos a cambiarle la línea Y... Creo que aquí le pillamos con el carrito del helado Esos Bárbaros que se van a quedar ahí congelados El monta que he pegado... Tío, tenía que haber pegado ahí una vez más Voy a meter una bola de fuego Porque... Es lo más útil que tengo Para quitarme esos Bárbaros de en medio Y de momento la cosa es Tratar de mantener En la medida de lo posible, ¿no? La presión sobre... Sobre él Para... Para poder... Atacarle y que no pueda meter una... Un push fuerte Lo único que... Lo único que es que aquí lo tenemos muy mal Lo único que aquí lo tenemos fatal, tío Porque... Lo bueno es que no... Como no está usando el... Oye, la mosquetera ¿Cuánto tarda en salir, tío? Está todo el mundo quejándose de... De lo mismo Básicamente De que... De que el juego va fatal Para algunas cosas Y... Vale, vamos a lanzar aquí Un ataque fuerte Hombre, querida Si no te pones Si no te pones justo en la trayectoria del... Bueno, ahí está el veneno Casi ya por primera vez La mosquetera Que queda con vida A ver, no os preocupéis De todas formas Que la partida se alargue Para nosotros es muy bueno, ¿eh? Bueno Ojo que... Que aquí todavía la liamos Igual todavía la lia a él Los duendes me los voy a quedar No tiene ningún sentido Siempre me responde con tropas De splash damage Así que... Ahí los duendes No pintan nada Y esto va a ser partida para mí Vale Buena partida, bien jugado Con esta, en teoría Si ha durado tanto Con esta yo creo que ya deberíamos Completar la misión Vale, una ya está completada Y la otra Bueno, no he llegado a verlo Pero... Están las dos completadas Bueno, pues dos misiones Como digo En tres partidas Una que la hemos perdido Las otras las hemos ganado Pero... Al final La idea de este mazo No es el mazo que sea... No es el mazo más fuerte Y de hecho ya os digo Que yo en lugar de llevar el cañón Llevaría el... Una carta épica Llevaría el tornado Pero... Pero claro A mí lo que me interesa Era limpiar esto Para que me pongan la próxima misión Pues bueno Dentro de nueve horas Todavía me toca Me toca esperar Y como digo Es un mazo que... A ver, lo hemos visto mil veces En el canal Este mazo de ciclado Rápido De montapuercos Hombre... Eh... El 2,6 Molaba más Ahora claro Si todo el mundo está jugando Bueno, no todo el mundo Pero si hay mucha gente Jugando cementerio Lo suyo es pasarte A uno que tenga duendes Para que los duendes Aguanten un poquito más Ahí bajo el veneno No mueran con una descarga Y no estés vendido ¿No? Descarga o tronco Podéis meter cualquiera de las dos Si estáis buscando Que se ciclen rápido Las cartas comunes Tenéis que meter descarga ¿No? Además que hay gente Que sí que juega A los murcielaguillos O sea que No es que sea tampoco Una mala elección O una mala carta ¿No? Eh... No me ha jugado nadie Con Love Bait Con lo cual tampoco He podido ver Que tal hubiera funcionado Este mazo contra Love Bait Hay ahí Pero como digo Es un mazo que La idea es que Jugar muchas cartas comunes Jugar muchas cartas épicas Y en el caso este en concreto En el que yo tenía Justo las dos misiones Puedes conseguirla de manera rápida Tengo ahí un cofre gigante Bueno pues voy 85 de 300 En unos días lo completaré Más si las misiones Tardan tanto tiempo Ojalá Ojalá Cambien lo de las misiones Y pongan que Eh... Que hombre Que salgan un poquito más rápido ¿No? Porque te aburres ¿No? Entre misión y misión Fijaos estas Que si piensas un poco Y te haces un mazo Un mazo bueno Solo para esa misión En tres partidas La hemos conseguido Pero bueno En fin señores Nada más por mi parte Espero que os haya gustado El vídeo Y que os sea de utilidad Sobre todo Nos vemos en el siguiente Y recordad que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Suscríbete!